Y el saludo para Carlos Fuentes, y échele pelado Contratan dos pistoleros que de Acapulco vinieron A dar muerte a don Macario en su rancho ganadero Cuando llegaron al rancho, como no los conocía Señoras somos agentes, agentes de policía Cuando pasaron para adentro, se quitaron sus sombreros Demostrando a la señora, que eran unos caballeros Luego quedó bienvenido, uno al otro se sonrió El dinero está en la bolsa, el tigre ya cayó Saludos para el doctor Paco González Y échele voto Pero nunca imaginaron, en tan humilde señora Por la espalda les dio muerte, con una ametralladora Decía don Macario Leiva, venga mi esposa querida Si no ha sido su valor, estos me quitan la vida Y así termina la historia, diaya del rancho al azar Si acabaron dos pistolas, de esas que matan por pagar Y así termina la historia, de esas que matan por pagar Y así termina la historia,, de esas que matan por pagar Y así termina la historia, de esa que matan por pagar